Brr, brr, brr. Yaw-san. Uh, uh, ah, ah. Mamonita. Ah, ah. Yaw-san. Uuuh. Yaw-san. Guay. Yo solo controlo, un traguito oscuro y un bombarle. Y yo me pregunto cómo hago para verte atrás, para comerte. Lo de ayer solo por un trailer, un traguito oscuro y un bombarle. Y yo me pregunto cómo hago para verte otra vez, para comerte. Después de probar esa boca, es lo único en lo que yo ando pensando. Tu cuerpo me tiene temblando, y eso es que apenas que estamos empezando. Pegadito a la pared, un besito le robe, compaginamos también. Y no la vivimos al cien. Uh, 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 uh. Un traguito oscuro y un bombarle. Y yo me pregunto cómo hago, pero a veces traes para comerte. Y yo me pregunto cómo hago la voz. En la mañana te como como el desayuno, debajo de ese culo, verificado si un chulo, si ganas las nubes de humo. Tú me prendes, estoy a fuego como un light, tu cuerpo una hora dejaste. Tú me prendes, estoy a fuego como un light, tu cuerpo una hora dejaste. Estoy ayer solo por un trailer, un traguito oscuro y un bombarle. Y yo me pregunto cómo hago, pero a veces traes para comerte. De Rooki, Kiki, 237 de Rooki, Kiki. Cantar el music, dímelo más un poco. Díaz la voz. Ay, 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 por Isabel. So Guevara, ya Español. Chau. Mamgca Hoy. Mamiro! Gracias por ver el video